Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video En esta ocasión les traigo la segunda parte del resumen de Food Chambers con este equipo Erdivice que jugamos Sorpresas con este equipo la verdad, me llevé unas sorpresas bastante agradables Al fin, que puedo resumir, este Idrisi es buenísimo, buenísimo 32 partidos, 29 goles, 11 asistencias, me sorprendió, es muy buena carta Prácticamente el mejor del equipo la verdad, me gustó más que Proms Imagínense el nivel que me gustó este Idrisi Obviamente Idrisi jugaba con 10 de química y Proms con 7, eso puede afectar Pero me gustó muchísimo La peor carta de todo el equipo, la que más me molestaba en los partidos Podría decirse que fue este, Mitzho Porque realmente sentía bastante lento en los partidos y muy tronco a veces Y luego a veces, en algunas circunstancias, este Idrisi porque no tenía skills Pero realmente este me pareció, hasta cierto punto, para los que no usan skills es un buen delantero Porque 32 partidos, 8 goles, 4 asistencias, no está nada mal para jugar en banda, lo saben de extremo izquierdo Sayage me decepcionó un poco, no es la mejor carta del mundo, 36 goles, 10 partidos A veces, es que Sayage lo que le afecta para mi gusto es que tiene 3 de pie débil pero que realmente parece en 1 O sea, con la derecha hasta pasa mal Proms también me decepcionó porque esperaba mucho más Igual, 32 partidos, 13 goles, 20 asistencias, no está mal, o sea, son muy buenos números para un MSO Pero la sensación que te deja Proms no es tan top Luego ya mis revulsivos fueron estos, obviamente entraron todos en la segunda parte o a minuto 70 a veces Este Atal es brutal, 49 partidos, 27 goles, nuevas asistencias, todos de revulsivo, brutal Es brutalmente bueno Sancho también muy bueno, 6 goles, 5 asistencias, menos que Atal pero si es una carta buena El principal problema de Sancho es que con el cuerpo lo hace en Pupa Y pues luego está este Arnold que es buena carta, es buena lateral nada más Y pues vamos a comenzar con el resumen Comenzamos con este primer partido Contra este equipo, bueno no es el primer partido porque ya subí la otra parte del resumen Este es el partido para Oro 1 Oro 1 que estoy diciendo, para Oro 3 perdón Contra esta plantilla que la verdad era fácil porque si ven esa media cancha cross y parejo Es una media cancha, cross es bueno pero muy lenta la verdad Entonces era muy fácil ganar en la media cancha Como vemos ahí primera jugada Donde la robamos en la media cancha con Blint Tiramos un pase filtrado para Desert Que la principal virtud de Desert era que era muy rápido de frente Tocaba para Idrisi y Idrisi notaba el 1-0 Corriendo de frente, le falta agilidad a Desert pero corriendo de frente era muy rápido Luego minuto 21, aquí jugada de Bruno para Benzema Y me anotaba el 1-0 con Benzema Ahí defendí un poco mal porque dejé a Benzema de frente Y pues Benzema de frente no nos va a fallar Bueno no le va a fallar al rival un tiro así Luego otra jugada, minuto 46 Jugada ya con los revulsivos Ahí tenemos a Tal, Prombs Tocamos para Sancho, que es Sancho de Zurda Definía bastante bien 4 de pie débil creo que tiene ese Sancho Así que pues estas jugadas es normal que las meta Lo que se espera de alguien de 4 de pie débil Luego aquí, minuto 56 Tocamos en corto para Sancho Sancho para Blind, que Blind es muy buena carta Sorprendentemente me gustó Aquí jugadón de Atal, vean Nos quitamos toda su defensa y tiro colocado Para marcar el 3-1 Atal es que es muy bueno gente Porque tiene 5 de pie débil Tiene tiro brutal Tiene regate Tiene todo Aparte tiene la ventaja de que tiene Las stats de defensa muy altas Entonces a veces recupera muchos balones Cuando estamos presionando arriba Luego aquí jugadita de Sancho Hacemos un flick Y nos quedaba el balón de frente Para pegarle de volea Y anotamos el 4-1 con Sancho Y pues el rival, el Squidoo Se nos iba a ir con ese 4-1 Ya obviamente creo que el rival se daba cuenta Que era imposible remontarnos prácticamente El partido lo dominamos El rival se lo tira una vez Así que merecida victoria para oro 3 Para este punto íbamos creo que 14-3 No estaba mal La verdad íbamos bastante bien Alan, nos enfrentamos a Alan FC Este siguiente partido Este partido creo que ya era para oro 2 Si no mal recuerdo O si no era para oro 2 Era para la victoria número 16 Ahorita vamos a ver Tiene buen equipo la verdad Por ahí tal vez Ya ese venger se queda un poco corto O algunas cartas Pero siguen siendo cartas muy buenas Aquí juega de Idrisi Idrisi como vemos con las skills Es bastante ágil Y pues ahí marcamos el 1-0 Sobre todo el tiro de Idrisi de derecha Me gusta bastante Es un tiro bastante fuerte y colocado Minuto 17 O sea 2 minutos después Aquí juega con Tagliafico Que tocamos para Deyser Y Deyser su principal virtud Vean las corridas que nos hacían por la banda No sé si vieron Pero corrió por la banda Y jaló bastante marca Entonces nos abre espacio en el centro Para Idrisi Y Idrisi que con un recorte otra vez Nos ponemos de frente al arco Y de frente pues íbamos a marcar el 2-0 Aquí juega del rival con Vinny Vinny para Griezmann Lo dejamos solo malamente ahí Y pues definió bastante bien Aunque el portero ahí pudo haberla tapado yo creo Vamos al minuto 35 Recuperamos otra vez bastante arriba Con Van de Beek Al centro con Idrisi Y Idrisi de frente al arco No te va a fallar una Muy buena definición Sobre todo con el tiro con derecha Con la pierna izquierda La verdad Tiraba ahí bien Para Para tener 3 de pie Me parece que tira bien Luego aquí jugada para Zayez Y Zayez desde derecha La anotábamos Únicamente yo creo que Entró ese disparo Porque el rival Movió al portero mal 4-1 nos poníamos Jugada al minuto 42 El rival iba a tocar al centro Para Vidal Y ahí No sé por qué no la robó El Midzo No la robó la verdad Ni pues me notaba El rival Pero bueno Ya minuto 42 Ya se va a acabar el partido De Zayez Zayez para Para Dezer La verdad este partido Como ven No metieron revulsivos Porque era un partido Que lo sentía bastante sencillo Entonces ahí como vieron Lo que decía De Dezer De frente Se siente rápido Incluso ágil Pero darse la vuelta Es donde le cuesta un poco Sobre todo el tema De skills que no tiene Se batalla El partido pues lo dominamos El rival Tuvo sus ocasiones Pero en términos generales El trámite Yo lo sentí bastante sencillo Era nuestra victoria Para oro 2 Como vieron ahí Siguiente partido Este rival Si ya tiene una plantilla Muy brutal Muy 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 buena Muy espectacular Media cancha muy top Con Vidal Y se Pogba Pogba Yo lo estoy usando Mi cuenta principal Me gustó bastante Pero no le hice review Y no es una carta Que pueda como recomendar Del todo Porque Yo sé que a toda la gente No le va a funcionar ¿Por qué? Porque en los partidos Que hay mucho lag Se siente tosquísimo Se siente bastante mal Cuando hay mucho lag Entonces Es un tipo de jugador Que depende mucho De la conexión que tengas Aquí ya vimos El 1-0 de Saic Aquí tocamos para Doomfries Doomfries me gustó Pero me gustó más de central De lateral A veces le faltaba agilidad Pero es bueno defensivamente Muy bueno Aquí con Saic Tocamos el centro Para Idrisi Que Idrisi solo Anotaba el 2-0 Minuto 20 Este partido también De trámite la verdad Yo me sentía bastante tranquilo Este partido Estaba jugando bien Y pues Minuto 25 Me filtra un balón Ahí para Rashford Que el tema De estos centrales Es que eran bastante lentos Entonces No alcanzamos a llegar Y pues nos burla bien El portero Bien la verdad El gol de rival Minuto 48 Aquí jugada Con Taglefico Para Proms Proms para Atal Que ya lo habíamos metido Porque pues como se nos puso El partido 2-1 Quería asegurarlo Y Atal nos marcaba Un golazo con la derecha Pues más bien Dribliándose De varios jugadores Ahí en el centro Luego aquí Con Suárez el rival Suárez nos hacía la jugada Ahí Nos anotaba el 2-3 Pero al minuto 64 Una jugada en banda Para Taglefico Taglefico tocaba para Proms Proms para Atal Que Atal Abrió un espacio A Sancho Para que entrara solo Y marcaba el 4-2 Sancho Un gol bastante bueno Prácticamente Un gol para sentenciar El partido Ya después En el minuto 77 Ya el rival Con muchos jugadores Tidados al frente Teníamos esta jugada En la que No nos desesperábamos Para tirar Veíamos que el tiro No era claro Y nos regresábamos Para volver a hacer espacio Y volvíamos a hacerle La jugada otra vez Con Sancho De dejarlo solo Jalando jugadores Al centro Y pues ya con el 5-2 El rival yo creo que Pues ya había claro Que no iba a remontar Entonces nos iba a tirar Del partido Así que nos llevamos Esta victoria Merecida también La verdad Jugamos mucho mejor El rival tiró dos veces O no todos goles Y la posición Tuvo 32% de posición Victoria número 20 Oro 1 Llegamos ya con este equipo Pero no van a creer Como estábamos Estábamos 25 Gente con este equipo 25 Podíamos llegar incluso A Elite 2 todavía Nos íbamos a enfrentar A este rival Con esta muy buena plantilla Creo que no acabó Que es una muy Muy buena plantilla Con Lenglet Kimpembe Teo Hernández Mendy Tal vez Areola Pero Areola es muy buena Es un portero muy chetado Un partido muy duro Minuto 16 Empezábamos Aquí con esta jugada Pront Buscando el espacio Y nos marcaba El pase De ser Y nos anotaba El 1-0 De ser Bastante rápido Y el rival Yo creo que le quedaban Bastantes partidos Por jugar Que con el 1-0 Se salía Porque hay que decirles Que estos partidos Jugué ya cuando se iba a acabar Más o menos FUT Champions Entonces Esta victoria Nos la llevamos Bastante rápido Aquí como vemos El rival Saba Pogba de MSO Que yo no recomiendo Pogba de MSO Es un poco Otros copas De esa posición Le nos llevamos La victoria Llegamos también Más veces En esos 16 minutos Llegamos dos veces Tuvimos dos oportunidades De frente Que una la fallamos Y este fue el gol Más posesión Pero Este partido Como vamos a ver A continuación Era la victoria Número 23 Llegamos a Elite Con este equipo De la RDV Y en este momento Toda la gente Que me ve Está como Tantas veces Te pedí una Desgraciado Tantas veces He vomitado Viris por ti Se me ha caído El pelo por ti Tengo nervio Por ti Voy al psiquiatra Por ti Y hoy Hoy por fin Apareces Maldita sea Por fin Es brutal Brutalmente Sorprendente Que con este equipo Hayamos llegado a Elite 3 Y con mi cuenta principal Que tengo un equipo Mucho más cheto No llegamos desde hace mucho Porque No sé si recuerdan La primera vez que Empecé a jugar con esta cuenta principal Hace como un mes Que les traje el primer resumen Les mencioné que en esta cuenta Juego mucho mejor Porque no sé por qué La conexión me va mejor En esta cuenta Les juro que los partidos La mayoría van súper fluidos O No todos Pero Un 70% Van súper fluidos Y en la principal 20% me dan fluidos 10% Casi todos son Injugables en la principal Eso me ayuda muchísimo En la conexión Me ayudó muchísimo A ir 25 En este FUT Champions No podemos llegar A Elite 2 Perdí por ahí Un par de partidos Creo que Para la victoria 23 Perdí uno Entonces Pues no se pudo Llegar a Elite 2 Pero de todas maneras Elite 3 Con este equipo Gente Aunque digan que Es en julio Está bastante bien O sea Ustedes saben que En noviembre Me hacía Elite Prácticamente Todas las semanas Y luego bajó Un poco el nivel Pero fue por También el tema De la conexión Pero ahorita Haberlo hecho con este equipo Me sorprende bastante Porque sobre todo La defensa era un poco floja Un poco lenta Y también No es el equipo más top Así que Yo creo que esto Se merece un like Vamos a ver La semana que viene Voy a traer Yo creo que Equipo De la Liga Argentina Porque es Para los Lo que tengo más Los jugadores El de la Liga Mexicana Y ese me los voy a guardar Todavía un poquito más Para tratar de hacerle Eso de la Liga Mexicana Y vamos a ver Que traemos la semana que viene O tal vez traiga otro equipo No estoy seguro todavía Y pues bueno Gracias por ver este video Dejen su like Comenten en los comentarios Para seguirnos más videos No olviden seguirme en Twitter Que está en mi descripción Y en Twitch Que también está en mi descripción Que me apoyaré muchísimo Si me siguen en esas dos redes sociales Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!